bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mc vale un nuevo brawler que sacó supercell hace poco vale uno de estos últimos brawlers el cual pues bueno me está informando sobre él y tal para poder hacer estos vídeos que ya sabéis que yo anteriormente pues bueno traía vídeos tutoriales etcétera de cómo usar diferentes brawlers en este caso voy a tener un tutorial de mc tampoco es que lo tengan muchas copas tampoco es que sea pro ni mucho menos ni me la de de listo simplemente quiero intentar ayudaros a que lo subáis de copas yo en este caso es que tampoco es que lo haya podido subir de copa vale como podéis observar por dos motivos vale el primer motivo es porque lo tengo nivel 1 y el segundo es porque bueno pues tengo cajas aquí que plantarán abriendo cajas y seguramente ya lo empieza a subir a 300 copas vale es fácil subirlo a 300 copas desde mi punto de vista así vale pero como ya os digo depende de la gente depende de la jugabilidad que tengan algunos jugadores puede ser más fácil o más difícil subir un brawler de copas en este caso quiero hablar un poquito sobre este brawler ya que mucha gente pues bueno hay gente que sabe subirlo hay mucha gente que dice que es muy difícil utilizar etcétera pero desde mi punto de vista es un brawler que es bastante bueno y en este caso pues bueno os voy a explicar un poquito cómo se puede utilizar mc vale el otro nuevo brawler que sacó supercell hace poco por último yo en este caso vuelvo a repetir pues no lo he subido de copas porque bueno lo tengo a nivel 1 y cuesta un poquito al tener en cuenta que gente que si lo tiene a nivel 1 a lo mejor lo puede tener a 500 copas sí pero son gente que a lo mejor juegan competitivo y en este caso pues no es que por así decirlo pues juegue en grupo ni mucho menos solo jugar más en supervivencia etcétera y pues no lo puedo subir es muy fácil vale no es fácil por así decirlo subirlo de nivel 1 a 500 copas pero a lo mejor a nivel 5 nivel 6 pues sí que lo puedo subir a 600 a 500 copas perdón entonces en este caso voy a hablar un poquito sobre el brawler vale voy a informar sobre el brawler y después en qué modos lo podéis utilizar para subir copas con él vale en este caso vamos a hablar sobre su habilidad de estelar vale que es karma bueno crea una especie de zona para así decirlo vale cuando utilizar la ulti crea lo que viene siendo un campo vale en la ulti pues en ese campo para así decirlo una vez que lo ralentiza pues también le quita daño un 20% más cada vez que pues bueno cuando tienes el estelar no en este caso tiene 3600 de salud vale 3600 de vida el ataque de daño por cada 0,5 segundos vale cada 0,5 milésima de segundo como queréis decirlo pues es de 500 y la super del daño pues es 200 vale de daño en la super está bastante bien la verdad y tampoco es que quite mucho daño su super pero la verdad que está bastante estable y no es una ulti que esté muy rota pero la verdad que mola muchísimo entonces que ocurre muchísima gente vale me dicen oye bydricks no se utilizaron muy bien AMC yo en este caso vale me voy a meter en el modo de robot para que lo probéis y tal y para que podáis ver como se utiliza exactamente porque porque mucha gente dice a ver bydricks es que yo le pego cuerpo a cuerpo y no le quito mucho vale pero daros cuenta de esto si le pegáis desde lejos vale le quitas más cada vez más vale mirad esto mirad eso veis le quitas como tiene 4000 y espérate un momentito porque creo esta dos tres vale 1500 vale le has quitado 1500 en un momento entonces por qué pues porque daros cuenta que crea una onda expansiva esta onda expansiva pues bueno depende de como la lance pues puedes quitar más o puedes quitar menos veis desde aquí por ejemplo 1500 le puedes quitar desde aquí pues no le quitan mucho vale de cerca no es un brawler tampoco que sea muy bueno y la última podéis ver pues bueno es este esta sonita que queda por aquí que como podéis observar bueno pues va quitando bastante daño y además relentiza a los a los personajes vale en este caso no podemos ver cómo lo relentiza porque sencillamente pues no es que se pueda ver ya que no se mueven los robots pero bueno y aquí como podéis observar bueno pues podemos observar que tiene bastante poca vida pero oye la vida que tiene es suficiente para que si te pelas con un bot o cosas así pues bueno te lo puedas cargar y te quedes al límite de vida pero bueno no es de eso de lo que vamos a hablar en este vídeo en este vídeo lo que voy a hablar mayoritariamente es en qué modos de juego podéis utilizar amc y en qué modos de juego pues os recomiendo que lo subáis de copas yo en este caso suelo subir más a los brawlers de copas en modos diferentes de juego vale como ya os digo como viene siendo supervivencia porque no me suele gustar muchísimo jugar atrapajemas y balón brawl o caza estelar por el motivo de que tengo muchísimas copas y a ver si pues los random no es que aparezcan bien no pero bueno entonces vamos a hablar de los modos de juego que se vale como yo os digo por ejemplo voy a empezar por estrella solitaria vale que es un modo de juego que como ya os digo pues bueno salió hace poco y tal también en la actualización en este mapa si os lo aconsejo pero mirando siempre los arbustos vale son de arbustos porque pues porque últimamente daros cuenta de que tampoco es que haya muchos camperos vale pero a anteriormente por ejemplo había muchísimos camperos pero a día de hoy hay muchos menos que ocurre igualmente siempre vale te aconsejo con ms vale que siempre mires los arbustos ya que es un brawler por así decirlo si os habéis fijado de larga distancia bueno de mediana distancia porque larga distancia no es eso vale el rango que tienes de mediana distancia entonces os recomiendo chicos que a mediana distancia siempre intentéis mirarlos arbustos intentar siempre golpear de mediana distancia para poder hacerle más daño en este mapa vale como yo os digo de estrella solitaria que el mapa que hay ahora mismo es coliflor el siguiente mapa que se viene siendo es el de caza estelar vale crimen organizado aquí no lo recomiendo vale ya que este es un mapa más cerradito vale este es un mapa que os recomiendo por ejemplo más un dinamite por ejemplo que mola bastante aquí en este en este modo de juego de caza estelar no recomiendo lo que viene siendo mc vale ya que vuelva a repetir es un brawler de mediana distancia entonces aquí un mc te puede destrozar fácilmente un dynamite te puede destrozar fácilmente una serie un bull etc porque daros cuenta de que es un brawler en el que tiene mediana distancia que dice todos hay cosas que bueno pues pueden hacer que tú no puedas golpear al enemigo no entonces tampoco te lo recomiendo mucho en este mapa de caza estelar hay otros mapas de caza estelar que si a lo mejor te lo recomiendo tampoco tanto en caza estelar porque pues los mapas a lo mejor más abiertos pues van con pipers etc y si no juegas muy bien a mc no es que te vaya a hacer efectivo vale pelear robótica no vamos a hablar vale porque aquí no os lo recomiendo directamente no creo que mc aquí vaya bien no lo he probado igualmente no lo quiero probar si lo queréis probar adelante no os recomiendo que lo probéis ya que es un mapa más para pues bueno conseguir cajas y tal y no creo que mc pues no sea un brawler que vaya a funcionar bien aquí vale en este caso el siguiente mapa se viene siendo balón brawl vale aquí si os recomiendo a mc por dos motivos valen daros cuenta de que esto es un mapa medianamente abierto os vais a encontrar probablemente a muchísimas pipers vale porque aquí en competitivo etc se suele llevar bastante pipers pero mc es un brawler que yo creo que puede delegar bastante la pipers vale en qué aspecto pues bueno si te pillas por así decirlo el rango y tal pues puede intentar hacerle muchísimo más daño ya que paypal a lo mejor te quita dos mil pero tú de dos ataques rápidamente te lo puedes cargar a paypal así que pues bueno simplemente lo argumento por eso también porque la última verdad pues bueno ya que ralentizas al enemigo etcétera si intentas cargar la última antes posible vas a poder observar por así decirlo que vas a alcanzar más rápidamente a los otros brawlers y la verdad que va a ser muy efectivo a la hora de utilizar mc en este mapa vale daros cuenta de que aquí pues bueno por esta zona por ejemplo imaginaos aquí está el enemigo tú estás aquí con mc lanza la ulti automáticamente lo ralentizas y el a lo mejor se va a ir para atrás cualquier cosa y tú ya te lo carga vale desde este tiene un rango bastante largo para podértelo cargar vale aquí también daros cuenta de que bueno este brawl este mapa la verdad mola bastante para mc y os lo recomiendo bastante malumbrado vale el siguiente mapa que os ponemos es el de supervivencia vale dunas en este mapa no sé si recomendarlo exactamente porque no lo he probado aquí tampoco pero la verdad que puede ser que vaya bien vale puede ser que vaya bien incluso yo creo que antes de finalizar el texto vamos a echar una parte del vídeo perdón vamos a echar una partida para ver cómo funciona mc en este mapa pero yo creo que sí lo recomiendo bastante ya que es un mapa como podéis observar abierto lo que no te lo recomiendo tanto es por el robot furioso ya que a mí me cabrá bastante el robot aunque cada vez que aparece el robot yo me alejo la verdad no quiero saber nada del robot nunca pero bueno yo la verdad lo voy a probar y ahora os daré mi opinión vale en el siguiente mapa es este de atrapajemas si os lo recomiendo en este mapa de atrapajemas 100% aunque aquí también pues bueno seguramente se pongan pipers etcétera pero tampoco es que yo vea aquí muchas pipers en este mapa entonces os recomiendo más a mc ya que puedes intentar pillar siempre los rangos vuelva a repetir lo de la ulti etcétera que mola bastante y la ulti hace bastante daño y además puedes hacer incluso puedes llevar las gemas pero tampoco te lo voy a recomendar muchísimo de vez en cuando a ver si siempre tienes el centro controlado etcétera pues si te puedo recomendar que lleven las gemas pero tampoco al 100% vale chicos en este caso vamos a probar dunas con mc vale vamos a ver qué tal va y yo os diré que qué tal puede ir aquí nuestro brawler vale vamos a probar aquí en un vídeo para que podáis ver cómo funciona mc aquí valen entonces yo siempre cada vez vuelvo a repetir que veo el robot pues huyo vale así que si lo veis que huyo con el robot pues lo siento vale simplemente os lo digo de aspecto vale veis 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 es que no se le recomienda que se acerque porque el cabezón es muy cabezón es que la gente soy muy cabezona estoy a punto de cargar la ulti encima se me acerca el cabezón pues va bastante mal por el camino vale un león por aquí da igual las cajas chicos nunca te peles por una caja vale no te recomiendo que os peléis por una caja pero lo que más os recomiendo en su experiencia es que carguéis ulti porque pues que os van a tener mal yo creo que yo te va más a un jugador con ultis que con cajas que decís por el chat a qué jugador teméis más a un jugador que tiene ulti o a un jugador que tiene muchas cajas yo no sé qué decir exactamente porque es bastante complicado adivinar eso bueno podemos ver que mc va bastante bien aquí lo que pasa que he tenido mala suerte al principio y la pambesa pues bueno no me ha dejado tampoco muchísimo no me ha dejado respirar entonces no he podido por así decirlo coger la caja entonces al no coger cajas pues la gente como que está muy confiada por mí y es normal yo también me sentiría confiado a ir a por un brawler que apenas tiene cajas como puede ver ese mc si tiene cajas vale tiene dos cajas algo es algo pero está más muerto una piper una piper lo que he dicho hay muchas piper en estos mapas hay muchísimas piper entonces hay que tener bastante cuidado con las pipers vamos a intentar hacer lo posible veis si esquivas bien a las pipers las pipers deben de temer más de ti que tú de ellas vale qué ocurre si yo no que mal lo he hecho bro que mal lo he hecho he jugado muy mal pero madre mía ese león si no me mataba la piper me mataba el león porque madre mía ese león con 12 cajichuelas y el otro león vaya arriba con la invisibilidad pero bueno chicos he quedado cuarto está bastante bien yo creo la verdad se ha jugado bastante bien tiene que jugar más más táctico que otra cosa la verdad en supervivencia y tal entonces nada chicos yo creo que voy a dejar por aquí el vídeo vale os intentado dar los mejores consejos para que podáis subir este brawler y espero que muchísimos de ustedes pues bueno os iban estos consejos y podáis llegar a subir a mc pues a las copas que queráis y a las copas que podáis no en sí entonces nada chicos tener también en cuenta vale el nivel que tengáis de ese brawler etcétera porque eso afecta bastante entonces nada chicos espero que os haya gustado este vídeo recuerdo que si podéis dejar un like y una suscripción se agradece bastante recuerdo recuerdo antes que nada vale siempre intentar cargar ulti lo antes posible porque hay jugadores que temen más a una ulti que a tener 10 cajas ahí lo dejo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado no olvidéis por favor dejar un like y una suscripción que se agradece bastante y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo de mañana de pasado no sé chavales pero pronto vais a ver el nuevo vídeo del canal ahora sí que ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo de brawler stars adiós